Enseguida vamos a mostrarles cómo hacer una escoba de iraca, porque hay que recuperar las tradiciones del campo. Recordemos que sin campo no hay ciudad, acompáñenme. Acá tenemos el cogollo, lo cortamos, esta sí, se sacude para que se deshilache y ponerlo a secar. Y posteriormente hacer las escobas. Acá tenemos, entonces ya estas son las hojas, esta ya no nos sirve para la fabricación de las escobas. Esto ya se le daría un uso como para hacer kioscos de paja, lo que se hacía anteriormente. Acá tenemos ya la iraca seca. Ahorita estuvimos viendo el proceso, lo cortando, lo estaba verde. Y ya para uno empieza a despelucarlo, le digo yo de esta manera, para poder luego empezar a hacer el tejido de las escobas como tal. Vamos a proceder a encabar una escoba de iraca, la cual acabo de hacer. Podemos utilizar balos reciclados o podemos utilizar varas que ya se les ha dado uso también a su materia prima como la cáscara, la cual fue utilizada para limpiar guarapo en el proceso de la panela. Ahora, le clavamos una puntilla en esta parte donde va a quedar la cabulla de la escoba para iniciar, para evitar que la escoba se desencabe fácilmente. La puntilla le pasa de lado a lado, hacemos el nudo y como ven queda por encima de la puntilla, con el fin de evitar que se desencabe la cabulla. Y ahora empezamos a darle la forma, vamos ajustando cada vuelta que se le dé. Esto es aprovechar todo el recurso natural que tenemos, todo lo que produce el campo. Sino que nos acostumbramos al facilismo y comprar todo, a mayor precio y no aprovechamos lo natural. Ahora vamos a darle aquí el amarre. Listo, ahí quedó. Luego, sepule cortándole las puntas. Nada que quede, ya esté rica bien, bonita. Y ya quedó la escoba. Listo.